El retroceso Más fácil, tiene más fuerza El retroceso 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 Si no sube la va a rematar Will en 10 millones Sencilla Sencilla Tipo tractor Desgraciado Subela otra vez por aquí Pero sube esa aina duro Sube la duro Sube la duro Para lo que le cueste La bala dentro de la aina Para lo que le cueste La bala dentro de la aina Mira como sube Enmocha No, no sube Ya que parece mentira Pero si lo que pasa es para ir una Esa es una cosa 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 Es una cosa